Escribiré en tu página que estoy perdiendo tu amor a cada segundo Y si la conexión no sirve después de tanto que estoy intentando Solo recuérdate, yo te sigo hablando Cae la lluvia, siente el rocío, respirar el aire, lo rico que te pido Voy a ser tú en el mismo camino donde nos conocimos